...del dolor y de San José María Escrivá de Balaguer. Pero San José María es parte de mi vida desde que yo era muy chiquitita, muy chiquitita, porque mi mamá se confesó con San José María, se confesaba con él, mis primas maternas también, y San José María siempre estaba en algún cajón de mi mamá. Y San José María también hablaba, y mi mamá cuando estaba muy mal, ay, voy a llorar, me dijo, San José María dice, bendecido sea el dolor, alabado sea el dolor, y bendecido sea el dolor porque el dolor es liberación. Y en sí mi mamá se liberó a través del dolor, tanto dolor que sufrió. Y yo que ahora he sentido tanto dolor también en mi pierna, porque tuve un hueso partido. Y estuve pensando mucho en eso desde José María, ¿no? Porque valoro más mi cuerpo sano, porque valoro más mi pierna. Me he dado cuenta con esto, que tengo amigas muy buenas que se han preocupado por mí, que hasta me entrego comida a la casa, mi esposo me cuida, y que miren, no es que me crea santa ni nada, pero la caída que sufrí fue tan horrible. Y en algún momento iba a pensar, ¿cómo habrá sufrido Cristo en todas esas caídas que tuvo? Porque Cristo cayó sobre sus rodillas también. Yo también caí sobre mi rodilla. Cristo cayó sobre sus rodillas, y no solamente eso, sino que estaba golpeado. Y además Cristo tenía una cruz a cuestas. Y Cristo cayó. Dios bendito, Dios bendito, y el dolor es liberación. ¿En qué me refiero con que el dolor es liberación? Porque en un momento dado, yo sentí un dolor, pero les juro, un dolor inmenso. Y saben qué, me puse a rezar, y todo en ese momento, el dolor físico fue tan fuerte, pero a la vez de fuerte ese dolor físico, la fe, mi fe, se hizo más fuerte. Y me puse a pensar tanto en Dios, tanto en su amor. En un momento ya, 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 el dolor estaba allí, pero yo estaba más concentrada en Dios. Más concentrada en las caídas de Cristo. Y dejé de sentir un dolor tan intenso. Dejé de sentirlo. Dejé de sentirlo, lo juro, dejé de sentirlo. Me han mandado pastillas muy fuertes, casi que son como vaico y no. Y yo estoy tomando, supuestamente, porque el doctor me dice, con ese dolor tienes que tomarte seis pastillas de esas, que son muy fuertes. Seis pastillas de esas. Al día son seis, cada cuatro horas. Y yo de esas no he tomado. Al contrario, yo tomo unas pastillas muy simples, que son acetaminofén, que no te causan estragos. Y incluso hay horas en las que no lo tomo. Porque el dolor, no lo siento. Les parecerá milagro, no sé. No sé, acá les voy a poner la foto de cómo está rota la rótula. Está partida a la mitad. Y yo no estuve tomando pastillas para el dolor del hueso roto. No, no. Aspirina para el dolor de un hueso roto. Y yo, ¿saben qué? No siento dolor. No sé, Dios mediante, Dios bendito, no siento dolor. Bueno, pequeña molestia, pero no es dolor. Y Dios me liberó de eso. Me liberó del dolor físico para poder enfocarme completamente en hacerles videos de la jornada, en subirles videos de la jornada. Que te mande el dolor para que valores... Yo ahorita estoy preocupada por caminar. Llega un momento en que sientes tanto dolor que llegas al límite del dolor y ya no lo sientes. Ya es parte de ti. Y viene tu fuerza espiritual. No sé si me dejo entender, pero... No sé si me dejo entender. Yo me siento ahorita bendecida por Dios. Y muy querida por Él. Soy tan querida por Dios que el maléfico me tiró al piso. Me intentó detener. Pero no le salió. Y no va a poder. No va a poder. No va a poder. Y así como no va a poder conmigo, no va a poder contigo. Sé que es fácil decirte en fe. Pero de verdad, dile Dios mío, ayúdame. Llegué al límite de mi dolor, Señor. No puedo más. Y Dios te va a liberar de Él. Solamente pídele, Señor. O dile, Señor. Este es mi límite del dolor. Ya no puedo. Y Él te lo va a quitar. No sé, no sé. Dios es grande. Dios de verdad es muy grande. Un beso y nos vemos en Panamá. Besos para Rafael, para Nancy, para Juan Manuel de Colombia, para Claudia de Chile. Un beso grande para mi Danita, Dani preciosa de Panamá también y su hijita. Que todos les vaya bien. Yo los quiero mucho. A Luis Mario Arreta también, a Kevin, a todos ustedes. Gracias por estar conmigo. A Matías 15 de Argentina. Matías, un beso para ti. A Santiago, a Fernando, a todos ustedes. Gracias por verme. A John Castro Macías de Ecuador, que siempre me sube videos bien lindos a Facebook. Besos a todos. Los quiero mucho. Están en mi corazón. Mi corazón hasta el fondo están ahí. Por siempre. Los quiero muchísimo. Y que Dios nos bendiga. Y créeme que te va a ayudar. Nada más. Chao.